Con todo y tus mañas Y me empezó a valer Lo que hagas Bueno señores y así y así muchos éxitos De la séptima banda con el chomás chido Bueno a ver vienen cansados Don Walter, viene cansado Bueno mejor Walter de aquí te digo Porque a pesar que eres el de más edad Te ves más joven Con más energía, Walter buenas tardes Ah Choco ya te ganaste una invitación Ahí al Starbucks enfrente A ver también está eso del Starbucks Oh my god Todavía sigue lo del Starbucks Me acuerdo yo cuando yo iba al Starbucks Como que era la sensación Y ahora ya como todos los knuckles van Pues ya dices Pusieron mi nombre en el vaso Se les viene encima Buenas tardes, como estas? Tu eres cantante verdad? Se supone Muy bien, muy bien Gracias por recibirnos Rey espérate Te dije Te voy a quitar la palabra Perdón Te dije que no la atacaras Antes Antes Sí, sí, sí Pero ahí estás wey Sí, sí, sí No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Jamás me metería con tus bolsas Que tienes en los ojos Jamás Jamás me metería con tus ojeras Y tú no te rías Fantasma Es el fantasma Muy alegre Se oye cantar El gallo En el corral Oye Choco En Mazatlán Don Walter nos contó Muy buenos chistes Esperemos que Le cuente a Erasno Y unos para que se los deje Porque Erasno Cada vez va peor En los chistes Cállate wey Soy el rey de los chistes De las carnes asadas Uno de mis alumnos Cojo Jorge Falcón Así se las dejo ¿Qué están promocionando El día de hoy La séptima banda? A ver Efraín A ver vienen sin ganas No es que lo queremos Dejar ser a Efraín Para que Esta me dio miedo Que me hace pedazos Otra vez Estamos promocionando La canción que se llama Nos volvimos a buscar Es algo bonito Es lo más reciente Es una historia Para todas esas parejas Que tuvieron Una relación A lo mejor terminaron Y después del tiempo Se vuelven a reencontrar O sea el título lo dice De entrada nos volvimos a buscar Y súper contentos La gente Y el público Ha estado apoyándola Ha estado conectando Muy bien con lo que es La canción Con lo que es la historia Y pues bendito Dios Ha funcionado también El video Nuestro canal de YouTube Ya lleva Este Va para Cuatro millones De reproducciones En muy poco tiempo En menos de un mes La pena la subieron Y ya está Cuatro millones Garbanzo Pero no No le llega a mi video Veintisiete millones En dos días Y te están robando views Choco eh Ya vi Y me han robado views Que bárbaros Esos hackers Oye pero esta canción Que no escribió Es de Luciano Luna Luciano Luna Que raro verdad Para ustedes Oye Choco Pero está chido Porque a veces se casan La gente se cansa Y luego ya se vuelven a buscar Y ahora con las redes sociales Se vuelven a encontrar Walter Walter no ha vuelto a encontrar Alguna En la chilla De antes No Esa historia De cuenta Que me la pusieron a mi No De cuenta Yo se la conté Ahí a Luciano Y ya cuando hizo la canción Le dije Es la mía Es mi historia O que onda De hecho se la puse A mi esposa Dice Es la historia A nosotros Y hasta la mujer Me dice Tu la compusiste Si la compuse Para ti Yo viajalo Que obvio No imagínate el vato Oye mi amor Ahí esa canción Ay esa canción Me queda a mi También a mi Si Hay que regresar con ellos Vámonos Don Walter no le agarró Lo que le quiso decir La esposa Ella pensando en Felipe Salgado Gira pues Y eso que estabas bien Tu con Y eso que estabas Con la chua Y todo Y a ver Salgado Macedonio No pero si Es buena la historia Para eso si Está muy muy buena En mi caso Si me queda Como nillo al dedo De esta canción Esta historia Como a muchos También Los comentarios Que nos llegan Este Allí a nuestro En nuestro canal de youtube Ahí en el mismo video Llegan muchos comentarios En las redes sociales Entonces Se las encargamos Nos volvimos a buscar De Luciano Luna De casualidad ¿Cuál ha sido Compostez El éxito más grande En la séptima? Ha funcionado muy bien Lo que es Se va muriendo mi alma Este Yo si me enamoré Que duró Yo si me enamoré Duró muchas semanas En el primer lugar Y fue parte del disco Que Perdón Fue parte del disco Que Con el que fuimos nominados A los Grammys Entonces Pienso que son De las dos canciones Más importantes Hasta ahorita De la séptima banda Y pues seguimos trabajando Esperando ver el apoyo De la gente A ver si esta canción También Logramos llegarla A los primeros lugares Muy bien Choco Es que yo quería Este Que cantaran esa rola En reggaetón Pero más al ratito Porque es lo que está pegando Más chico También No La banda Y el reggaetón En el día Te eches tus drinks Y en la noche Ya pones reggaetón Y las pones a perrear Oh my god Qué manera de hablar De las mujeres Oye pero también Ellas se acomodan Choco Hay como un switch Y entre más lejos Se van de su casa Las mujeres Más bailan así Por eso las mujeres Que viven aquí Van a Las Vegas Las debieran de ver Son otras brody Ni yo vi unas que andaban En el carnaval De Mazatlán ¿Verdad? Allá se lo llevaron mucho Yo por allá miré también Una que otra Muy bien A ver Pues vamos a escuchar Esta canción De Lo nuevo que traen Y ahorita Regresamos Con lo del reggaetón Vamos a escuchar Ok Echenle muchachos Vámonos Dice Y también supe Que tú Has preguntado Si me enamoré De nuevo Y nos volvimos a buscar Porque faltaron tantos besos Que no se pudieron dar Porque ninguno de los dos Jamás se quiso acostumbrar A solo vernos desde lejos Cuando había tanto que entregar Y nos volvimos a buscar Porque un amor así de fuerte No podía acabarse así Nadie ha borrado los momentos Que me diste y que te di Porque de algo estoy seguro Que tú a mi lado eres feliz Y los dos queremos Que se vuelva a repetir ¡Bravo! Que se repita Que se repita Buena rola Estoy viendo el video Aquí de los de la séptima banda Ya casi cuatro millones en YouTube Pero es de mala suerte Vestirte de novio Antes de casarte De verdad Ya valió Este vato ya no se va a casar De hecho no quiere Tengo un rato diciéndole Tengo un rato diciéndole Que se case ya Que te van a ir a una boda Pensé que contigo Quiere que le dé el sí Fíjate que Que Ya varios de aquí de la banda Pues ya hemos ido Muchas fiestas así De bodas Y varios amigos Nosotros colegas músicos Ya se han casado Y siempre dicen Tú y el Efraín Son los que hacen Los que hacen el ambiente aquí Los que Porque siempre que vamos A una boda ¿Ustedes son los del ambiente? No y emborrachamos A los novios ¡Hombre! Entonces quiere decir Ya han pidido mariachi Quiere decir que no se van a casar O sea ya hanle el video De nos volvimos a buscar Ya quedó de que Pero está bien así brody Además ya después que se casan Pierden el alma Se vuelven muy huangos ya Muy aguados Mira A ver oye Pero tú eres Nuevo vocalista de la banda Pues ya ni tan nuevo Fíjate ya tengo Un año y medio Un año y medio Porque el otro día En Mazatlán Entrevistamos al otro chico Que parecía federal ¿Cómo se llama? Al Prisco Al Prisco ¡Federal! Es que es federal Es federal No yo creo igual Bueno está federal Y es federal Bueno Es el suplente Una charra nueva ahí Ahora en la entrevista Le preguntaron Digan el nombre Pun cada quien soy yo Es Frey Ninsunza Yo Luis López Dice Y López Le preguntó la reportera ¿López lleva acento? No dijo Y nos quedamos Walter y yo Nos volteamos a ver Sí dijimos nosotros Ah Nomás en la O En la P En la P no En la O nomás En la O nomás En la P no Pero ya no está o sí Sí saluda nuestra recepción Prisco Saludos Lo dejamos cansando Loco para que no venga Regala Que me duele la panza A mí Walter me dijo Por el aire Dicen la verdad Casi no lo usamos En entrevistas Como no es tan agraciado Agraciado Tratamos de esconderlo Estamos como chinchito Termina el show Y pa'l cajón A mí me dijo el vato Que un día estaba cantando Y que vi un vato Y le dijo Compa usted canta muy bien Pero a qué feo está ¿Sí o no güey? Oye ¿Ni esta rola Viene en el nuevo disco O qué rollo? ¿O es del disco ya pasado? No viene en el disco Que está próximo a salir Y ya afinando los últimos detalles Pero lanzamos este sencillo Primeramente Para ir dándole música nueva Al público Le gustaría cantar con alguien En el disco Así como con No sé Otra banda Con un vocalista De la De la De hecho Viene un tema Que grabamos Con Banda Los Sebastianes Viene un tema Que viene con Banda Los Sebastianes Entonces Viene incluido En el disco Con el Chocomil Con el Chocomil Son En vida Y luego empieza a sudarlo Luego Muy bien Bueno muchachos Pues les deseamos siempre Mucha suerte A la séptima banda Que sigan Pues haciendo más éxitos Y pues están acá bien Cuidados Con el buen Alex ¿No? Así es nuestro amigo Alex Alex Que el otro día Me lo invité a comer Chocomil Y me dejó plantado Así siempre Me dejen visto en redes sociales Likes Y nada Se fue con la Chocomil A mi me dijo Es conocido News ¿Qué? ¿Cómo se llama? News Media Latino Chequenla ahí Todos en vista Toda la gente Dejen visto Las redes sociales De la séptima banda Para todas las redes sociales Estamos como Arroba La séptima banda Y pueden encontrar Todo lo que estamos haciendo Y todas Con la plataforma digital También está El nuevo tema Nos volvemos a buscar Se los encargamos Y en YouTube Estamos como La séptima banda Pepe Pepe Y acuérdense que tenemos Invitación al carnaval ¿De dónde? De Guamuchil Carnaval de Guamuchil Ahí vamos a culminar Los festejos del 25 aniversario De la séptima banda De hecho empezamos ahora En la semana Por eso venimos para acá contigo Y En el carnaval de Guamuchil Ese día Cerramos los festejos Para que vayan Ustedes son los menos chidos Ahí de Guamuchil Son de ahí ustedes todos Sí señor Qué chido ¿Cuántas bandas famosas Son de Guamuchil? Pues de ahí Ahí te va De ahí era Ariel Camacho Para descansar Ok Ahí Ana Gabriel También También Pedro Infante Pedro Infante Pedro Infante de Guamuchil Ahí cerquita Se no es conocido ¿Quién más? A 10 kilómetros De ahí La Tierra de Tigres del Norte Ah también Los tucanes de Tijuana También de ahí No Pregúntale Pregúntale Mario ¿De Guamuchil se vinieron Para Tijuana? Los viejos Nada más para hacerlo enojar El Espinosa Paz También es de ahí No que es el Angostura Pues Angostura está a 10 minutos Pero es más o menos Puede ser De hecho Angostura es Guamuchil es la cabecera Además es muy angosto ahí Yo creo por eso También Oye pero qué mal Que no mencionen Uno de los principales Exponentes de la música También de ahí Y Luciano Luna También No Falta también Entonces ustedes De Culiacán ¿Quién? Ahí si compiten Machino En Culiacán Si hay más Grupo Grupos Hay mucho grupo norteño También hay Mazatlán Mazatlán Hay más Hay más bandas Hay más compositores Oye pero Guamuchil Entonces yo no sabía Que había tantos Fíjate ¿Qué garbanzo? Se les olvidó mencionar A Snoop Doggy Dog De ahí eso De Guamuchil también También Snoop Doggy Gro Dob vibes Snoop Dogg Snoop Dogg Su papá y su mamá Nacieron en Guamuchil Y se vinieron pa' acá Ah pues no me la había No neta Cuando era morrido Snoop no ¿No lo han oído cantando banda? Sí pues el garbanzo ya A ver Chiboli Búsquenle de vera Chiboli sí sabe Mira Es un rapero Es un rapero Que le gusta Pues nació de Guamuchil wey Que le gusta la moto Que le gusta Ándale eso Oye no Como que no sabía, ¿verdad? Que él nunca había nacido en Guamuchil. Ahí te va también. La Gilbertona también es de Guamuchil. Ahí nació la Gilbertona. ¡Oh! ¿Qué? No, no. Eras no dijo que era su tía. Que es su tío. Hermano de su papá. Ahí dice la Gilbertona. Él nació en Guamuchil. Y a los 8, a los 12 años se fue a balear. Un orgullo para ustedes que la Gilbertona sea de Guamuchil. Y ahí dijo, ahí está, ahí abajo. Y el federal. Y el federal. El vocalista federal. Muy bien. Bueno, pues ahí está, muchachos. Cuídense mucho. ¿El federal? ¿Quién es el? ¡Oh! El Prisco. Tú lo pusiste, güey. ¡Oh! Regresamos, señores. Esta fue la séptima banda. ¡Segurito, segurito! ¡Ay! ¡Gracias!